Hola, muy buenas a todos. Soy Jorge JJ Games. Sí, señor, me llamo Jorge Games. Pero, ¿por qué me llamo así? Porque subo juegos y de todo. Y les voy a enseñar cuál es mi traje. Mi traje es este, señor. Observemoslo. Va a ser este para la serie de Typhor Hero, de Typhor Hero, del tiempo para los héroes. Pero otra cosa que estoy viendo es que me va a parecer mucho a Red Hood. No sé si me cambié para una de estas de calavera o si no con esta. Y la pistola Nerf que la voy a usar. Sí, aquí está. Voy a mirar bien todo. Sí, es que se va a parecer mucho a Red Hood, pero es con la máscara del hombre araña. Miremos. Ok, todo se mira bien. No está nada mal. Solo les quiero enseñar este traje que tengo aquí. Tengo otro traje de Batman. Solo les quiero enseñar este traje que tengo. Espero que les haya gustado este video. Denle like, compártanlo para que sepan cuál traje voy a usar. Y suscríbanse al canal y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.